en ese edificio ya te lo marco ahi esta es que no tengo sniper tengo escopeta ahi donde marcaste si a ver si le puedo llegar por debajo creo que me esta mirando a mi me esta mirando esta mirando cae otro aqui se tiro se tiro hay este que manes tienen un sniper fino fino oye están arriba se lo vi mi arma vio porque no puedo usar esa porque está en la vaina salzosa, así que no voy a poder subirla ni verla no weón, quedate un poquito más abajo ¿dónde vienes perro? aquí es territorio enemigo, mucho ojo ahí donde marqué den el edificio al frente de ti creo que den este edificio o se tiró ¡ay, higüemadre! me está campeando ahí está, eh va subiendo al techo las escaleras de higüe arriba tira al ataque aéreo, tira al ataque aéreo solicito apoyo aéreo, objetivo marcado ¿dónde murió? ¿no me murió la zorra? sí, derribado hice no se hago ¡ay! no se ahí se murió ya ¡me disparo! ¡me disparo! ¡me fuego! ¡me sufre al continuador! juego, ataque mortero ¿qué dice? ¿qué dice? creo que cayó uno en mi casa ¡acá conmigo, acá conmigo! enemigo descendiendo sobre la zona ¡me van a capturarme! ¡me van a capturarme! ¡ay perra! está muy fuerte el arma la madre, quería subirla si puede, si puede, si puede que ver acá no ponte la o sea, ponte la nada más y que para abrir cajas y vainas así o para matar a distancia vamos, ¿dónde está la corona? aquí, ¿dónde está la corona, eh? mira, eh sabe que caí sabe que caí donde no era acá, ¿dónde estoy yo, hay gente? oí, te veo ¡nooo! me asusté no, mano te arreglao ¿cómo me asustas así, viejo? qué chucha poquín nena, ¿o qué? chala pinga que puta calor me estás matando no un enemigo desciende sobre la zona ¡Virgo! ¡Ahh! me mataron los snipers si puedes llegar aquí, ¿dónde estoy yo? ¡ya madre, loco! ¿para qué chucha usa esa porquería? a pinga, loco ya cambié de arma, no puse tabla en avión ¡No! ¡No!